Muy buenas, hoy os traigo el siguiente vídeo de Megaman 3 Vamos a por Needleman, que es el último de los robots iniciales, por decirlo así Pero no es el final del nivel, del nivel no, del juego, ni mucho menos De hecho creo que después hay unas copias de estos robots que habrá que volver a derrotar Y joder, vamos que el final no es ni de coña Esto es casi que mejor esquivarlos porque matarlos es como... se me da muy bien, ¿sabes? Obviamente lo contrario Vale, morido Morido Dos caminos Vale Siempre tengo dudas Miro por arriba Vale Bueno, pues por abajo está eso, pero es que no lo necesito, no he usado ningún poder ajeno a Megaman Vale, cuidado, cuidado Ahí está Este es creo que el nivel por el que la gente suele empezar, o por lo menos uno de ellos Uno que... oh, gracias Uno que es bastante usual Gracias, eh Joder Muere Por favor Vale, bueno, por lo menos no ha hecho respawn el otro Joder Quiero matarlo por si me da vida y aún así... Y me la quita Vale, a ver, a ver, a ver Eh, eh... Uy Ahí está Uf, esto no sabía hacerlo la primera vez que jugué a Megaman 3 Porque no recordaba que se podía hacer el dash Pero claro, se puede Y con el dash es muy fácil esquivar esas cosas De hecho, es que no sabía ni avanzar, obviamente Si no haces el dash No puedes seguir Oh, tanque de energía Tanque energético Vale Hemos sobrevivido Ha ido todo muy bien Me cago en la puta Vale, esto no es muy difícil Oh, oh, oh Gracias Uno más, uno más Ya está Ya está Ah, podría haber recargado el salto Aunque, bueno Por lo que he gastado No creo que... No creo que haga mucha falta Oh, oh Aquí sí Aquí sí Bueno Un poquito, un poquito Tampoco mucho Ah, ya está ¿En serio? Qué nivel más corto, ¿no? Qué nivel más putamente corto Vale, este no muere muy difícil A ver Vale, sencillito, eh La butada es que no puedo lanzar otro Hasta que Wow Wow Madre mía Voy a usar un tanque de energía Porque, madre mía Hubiese sido preferible Mejor Usar una Una vida Al igual de un tanque de energía A lo mejor sí, eh No sé, digo yo A este se le puede matar también Muy fácilmente Sin el Gemini Man Pero, bueno Voy a dejarme de tonterías Porque me va a matar Eh... Gemini Man, por favor Gracias Y ya está Bueno, el tanque de energía Me podría haber venido muy bien Sí, debería haber usado una vida De hecho, sí Sí, sí, sí Debería haber dejado que me matara Empezar desde el checkpoint Que estaba justo aquí Y no usar el tanque de energía Pero, bueno Ahora ya está Ahora ya está hecho Así que nada Me da el Needle Cannon Y el Rush Jet Que no sé qué coño es No lo sé Supongo que es algo así Del perro también Va, y con esto Y con esto Pues cuatro Cuatro enemigos más Cuatro jefes más No recuerdo esto No lo recuerdo No, no lo recuerdo Pero, bueno Ya veremos cómo es Ha sido un video mucho más corto Lo normal Pero, bueno La fase es corta y fácil Pues ya está En fin, hasta aquí el video Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente capítulo Y adiós